muy buenas muy buenas somos dos NPCs jugando Ark que no me pegues me cago en todo ven invitadme a la tribu venga ua patada mía estamos aqui tenemos aqui a paulino el grueso con unos agujeros en el pecho que le van a desaparecer tambien lo conocen como el cabeza plantada me piso un bronto no te rias somos dos palos en un mundo peligroso mientras que tenemos un pajaro latinoamericano atrás que nadie se ofenda por favor entonces vamos a hacer una serie aqui en Ark desde Dayland hasta Genesis 2 si o que si basicamente eso la vamos a dejar de verdad otra vez ok tribu fismap espera no le pongas nombre no le pongas nombre que lo digan que lo digan si dale empecemos la aventura pues lo primero como buen jugador de azo lo primero que el cazador es conseguir es mantener no 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 pajaos 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 no por lo que si los lo vais a ver el servidor no es nuestro asi que espere sabera pero vamos a grabar en un motosierra de fondo no son los siguientes una buena camiseta para ocultar músculos primero de sí a ocultar los huesos primero sí mejor dicho podemos usar de gama o reglas número uno ahora y se han consiguió un nuevo micro así que exactamente digan en los comentarios además del nombre de la tribu ellos tienen plumas yo no yo sí tengo frío ellos no miren que te he hecho guantes mira esto tomalo lo toqué y se murió es que mis brazos me rompen con titán toma zapatos y te crees que has instalado un bot de atacos de titán bro que no estamos en insert playground por favor jajaja pilla fibra estamos bastante en esto lo malo es que puedo escuchar mucho de a fondo porque no he conseguido poner nada de crisp wall y por cierto y por cierto para hacer las cosas más picantes pensé en vivir en una zona peligrosa pensé en vivir en una zona peligrosa ven cualquiera suban uff pantano uff pantano estaría bien nieve también podríamos una caza sobre el agua pensaba yo una caza sobre el agua pensaba yo si a los muelles sabes por ejemplo lo traer de de unos huckus el bot de arte de los huckus que no somos muelles casas pero mmm igual lo tendríamos que dejar para génesis porque esto al ser un server público, romperíamos spawns importantes. Por favor chicos tengan esto en mente cuando vayan a jugar en un server con mods. Con mods no, en uno público no romper spawns de cosas importantes. Sobre todo de metal, en las montañas no habrá que construir mucho. En las de meta, sí también. O por ejemplo están el Swamp que en The Island es muy importante para los bosses. Y que los arcos no son comunes. Aunque tenemos el mod del Deinosus. Sí, las sanguijuelas son muy importantes para pescar y otras cosas. No, no trae Hunter. Tengo acá dos pegó más taxis. Me robaron hasta las fundatios. En los mapas, no, de hecho no. Olvida lo que quería decir. No, Isam. Creo que me crearé otro personaje. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Me llamo Humano. Ah, vaya. Yo no sé qué tipo de tengo. Isam, no, Isam. Jopeta, estoy al reto abriendo esto. Ya sé qué es ahora. ¿Dónde estás? Ojo, estoy en el lado derecho. Acabo de encontrar una anidaria un poquito bugueada, creo. Imagina sacar biotoxina en el primer día. Yo antes estaba jugando para probar y logre tamear un Iguarodon, un trike. Ché, ché, ché. Ché, 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 ché. ¿Y son? Oh, oh, un megalodón. Vaya, primera muerte por lo que veo. Vaya, vaya. ¿Me quedo con este personaje o qué? Vaya, lo que tú quieras. Paso de resetearme en lugar, la verdad. Y como no hay mucha peña en este server... O sea... Por cierto, este server tiene spawns de mods y etcétera. Aquí hay un directo. Eso, primero. Sí. Sí. En Island no, pero como el server tiene mods, espérense a ver wyverns de cristal también. Ah, ha metido wyverns de cristal aquí en Island. Sí. Ah, pues ahora lo entero yo. Sí, sí, es muy nuevo eso. Tipo, cuando nos salimos nos metieron. Bueno. Que nosotros ya jugamos en este server con anterioridad. Nosotros jugamos en este server con anterioridad. Eh... ¿Les decimos las anécdotas? Básicamente éramos unos ladrones. Es un server en PV, ¿vale? Eso es para empezar. Pero, eh... Hay decay. Que si van a ser un server, no lo pongan. Entonces, el decay, por defecto, era de un mes. ¿Qué pasó? Que a un admin se le fue la pinza ahí sin querer modificar. Y se pasó a una semana. ¿Qué pasó? Que había muchas... ...que vivían en Genesis 2. No, en Genesis 2, en qué lugar era, era. Eh, era, era. Sí, sí, pero tipo... Había gente, pues, que vivían otros mapas. Y, pues... Y luego, estábamos los del mapa gratis. Y nosotros, como éramos muy cabritos, no teníamos ningún DLC aún. Más que los gratis, ahora sí que tenemos todos. Pues... Vimos, mira, puedo demoler esta pared. Vamos a demolerla y vamos a entrar a ver si podemos demoler las cajas fuertes. Y para nuestro... Un día... Encontré la base de un admin. Dentro del tri-tech. Y la de Molly y había muchos sin dominación rex. Tech. Y ahí dijo, Ethan, acabo de raitear una... No, acabo de waitear una base de los admins. Y ya desde ese día, nos recorrimos todo el maldito Fjordur. O sea, todo... Todas las bases que estaban en tierra firme, o sea... Todas las bases que estaban a la vista humana. Las rayamos todas. Absolutamente todas. Todas. Menos una o dos que no pudimos porque sí que eran activas todas. O sea, de gente importante como admins, mods, jugadores... Mierda. No, de gente importante también raideamos. ¿Recuerdas el admin? Los admins esos. Por eso, por eso es lo que estaba diciendo. Luego nos fuimos a Genesis 2. Llamamos a un amigo. Empezamos a raidear más bases ahí en Genesis 2. Una base, pero era enorme. Y tenía enraged rex. Los rex alfa de Extinction. Sí. No sé cómo se consiguen, pero estaban OP. OP. OP o otra cosa. Tenía también los golems estos. No me acuerdo. De... Sí, de la superficie. Sí. ¿A dónde vas? Nos arruinamos mucho la partida que teníamos ahí en el server. O sea, el Brit estaba busteado, pero nosotros, en vez de seguir con la línea de mutanzas que tenía yo, dije, salverga, vamos a raidear. Sí, sí. Y hasta el día de hoy creo que tenemos todos los dinos. Sí, solo, solo, o sea, ayer el otro día entré y nuestra base está intacta. Lo único que se han muerto todos los dinosaurios que teníamos fuera de casa. Sí, de hambre. Llevaban dos mil días sin comer, bueno, dentro del juego. Pero podemos meternos a pillar. Pero bajé a la sala de criopods, no, o sea, de soul traps, que son como los criopods, pero mejores. Y, tipo, estaban todas. O sea, teníamos un montón de animales de color breeding, teníamos los abdomen, teníamos los rexes. Para ponerlos en contexto, yo llegaba a pillar tantas soul traps para tener peso negro, o sea, con gas packs para pillar los materiales. Y también nos llevábamos otros dinos voladores a rejes y eso para poder pillar lo que vienen siendo los otros dinos. Sí, sí, porque no nos cabía, porque la cantidad de materiales que teníamos... ¡Peso negro! ¡Peso negro! Y luego el peso, el peso negro y luego el peso que llevábamos. Sí, sí, cuando llevábamos artefactos y eso. Ok, primero la fundación. Fue muy divertido, para serte honesto. Sí, claro. Y luego ya nos pasamos Scorche, que nos lo pasamos muy bien ahí también. Nos lo pasamos pipa. Pero... Me aburrí de hacer breeding. Porque... Y cuando acabé, tenía muchos problemas en cuanto a... Esto. A tiempo nos aburrimos y San ya no quería jugar. Yo también me aburrí. Claro que sí. En esta serie no vais a ver dos tryhards jugando. Obviamente. Vais a ver... O sea, con tryhards nos referimos a... Nosotros somos buenos jugando, pero nos referimos a tipo... Riders. Sí. Como que carrilearnos todo el juego en el primer día básicamente. 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 Pero acá, lo que podéis esperar, es que... Lo trae, o sea... El breeding. Y eso, no se agarra dentro de cámara. Ok. Pequeños fragmentos de como es, sí. Pero no se mostrará todo el proceso, ya que es muy aburrido. Y no digáis... Ay, seguro que este es... Ojos loca, luego vais con ProServer y... Lo hacéis con Command. No. Os lo voy a enseñar. Porque... A ver... Como lo puedo enseñar. No. 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 vaya a ser que nos encontramos en 40 personas. La cosa es que es un servidor inglés. Sí. Pero bueno. Por persona. No. No creo que llegamos a tener... Es que dudo mucho que lleguemos a tener interacciones con otras personas. No tuvimos en el anterior... En Fjordur. Solo con una persona, ¿no? Sí, con el... Que la invitamos, sí. Y con el Zalan. Sí, ese. Ese decía, con el Zalan. Pero ya está. Que él... Empezó a ayudarnos a robar. Sí. Sí, sí. Lo con el Zalan. Tipo, llegábamos a robar varias veces a la misma persona. Tipo, volvía a jugar. Se volvía a morir y lo volvíamos a robar. De hecho, recuerdo wipear la casa del vecino. Más veces. no salen no el otro creo que así es y le hice funde y son muy bien pero tenía también por los niveles 500 ¿Qué pasa? No aparece un susto. ¿Dónde estás? ¡Nootria! ¡Nootria! ¿Sabes que no me la tenemos que poner? ¿Tú lo crees? Pues va bastante. Un poquito lento, pero... El catalán no lo va a aprender directamente. No sé. No sé. Puedes, porque hasta que tengamos los binocul. Perdón. No creo que tardemos mucho. No, la cosa es los materiales. ¿Dónde está la mutria? ¡Mutria! ¿Qué? Eh, sí. Hostia, debería de parar de matar peces a sangre fría, pues. Sí, sí, porque acá... Esto es un pro player. Los... El temita de los... Spinos y Baryonyx en Ragna, por ejemplo. Donde spawnean muchos. Suele pasar que... Simplemente no hay ni uno, ¿no? Eso es, básicamente, y la razón... Dado a que... Y por... Lo cual... Eh... Hay muchos peces debajo de la uva. Y como los Bary y Spinos comparten spawn... Los... Lo que viene siendo los peces... Le bloquean el spawn. El spawn. Y no. Comparten el spawn de Fiss, creo que se llama. En el centro del juego. Exacto. Entonces... No, en Rivers creo que tiene un spawn. Fiss también en el océano. Esa. Bueno, pero... También os puedo dejar el link de la wiki, porque ahí podéis ver. Ven, 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 ven. Acá está la nutria. En la otra... Eh, ya ahí se lo atacanó, eh. Las seis personas que vieron en el video... Ya sabrán a lo que me refiero, si lo vieron completo. No los primeros cinco minutos. Ahí tenemos un saludo. Ha decidido evolucionar... Y esta. Ven y trae ese, trae ese a la nutria. Marcada. Hola. A ver, vamos. Es para que... Tiene 30 segundos. Ok, os daré otro truquito que este... Muchos se lo van a saber. Por muy pocos. No sé la verdad. Si te subes el oxigeno, nadas mucho más rápido. Más rápido que subirte el océano. No sé. No sé si me ha gustado. No sé si me ha gustado mucho. No sé si me ha gustado mucho. Esto igual ustedes lo vais a notar, pero en Genesis 2. En Genesis 2. Porque vamos a hacer una encuesta igual si la serie... Sí. La serie tiene mucho apoyo. En Genesis 1. Sí, sí, sí. Genesis 1. Porque... Genesis 2, ya sé dónde vamos a vivir. Debajo del agua. Hay una casita con árboles y piedritas. Ya, porque hay muchos Extinction también Porque Igual lo más probable es que vivamos En lo de Aberration O en Extinction, a mí me gustaría en la ciudad Sí, en la ciudad O en la zona más grande Tengo yo uno Tengo uno enorme, Isabel Espérate, este es El doble de grande que el tuyo La mía es el doble de grande Que la tuya Mira, mira, si es tan grande Como yo Pum, te pego Mira lo que traigo Mira, mira Vamos a hacernos una foto para la miniatura Miniatura, miniatura, como diría Vegetta Yo no veo que lleves nada ¿No ves el pescado este? No Ah, ya lo veo, ya ¿Sabes cómo le hacen fotos a los pescadores? Hazme uno así Ahí está Salmón de 30 kilos pillado en Ebro En Ebro no hay Salmón de 30 kilos Salmón de 30 kilos Sí, puedo No, no puedo hacer alt-p-2 No, sí Ah, no, no, pero me muevo yo Eh, ya tenemos un compañero de aventuras Mr. Nutria Mr. Nutria Mr. Nutria Mr. Nutria o chispas? Lo dejamos hasta los comentarios también No No ¿Quiénes tú? Nada, ya para Yo voy más a loco a mi cazo, ¿sabes? Y luego acabo masacrado por megalodones Exactamente Yo soy el Guau, el Genesis 2 Aquí básicamente Es como una serie O sea, este es el listo Y yo soy el chaval Básicamente Este ya se ha olvidado todas las mecánicas Yo lo tengo que Volver a mostrarle Soy nivel 19 Eso es bueno Bueno Yo soy el que tiene la culpa La mayoría de veces De que se muera los animales Así que básicamente Pero luego estoy yo cuando me tilteo Que es peor aún O los migos No, Ragnar No, no, pero Ragnar No, no, pero Ragnar también, ¿te acuerdas? Pero el Ragnar Yo tenía 7.000 Wings Yo iba a tener creo que 8 No Y tipo, los nombres se iban así tipo Peter Green Y no sé cómo te ponías tú Yo, yo, Perry 1 Perry 2 Perry 3 Perry No, o sea, era Perry Perry el segundo Perry el tercero Si no, así que hubiera Y llegamos a Bredea Hacer Stabbreeding Inconscientemente entre los Mewings Hasta que Hasta que para variar Entre hermanos y hermanas Cuando robamos Cuando robamos Básicamente Cuando fuimos Ok Eh, y San ¿Te apetecieron al pantano por un poquito de sangre? De sangre y huela albina Pues no sé Vale, ya está De vuelta Ok Eh, tuvimos un corte técnico Ya tengo mi caña de pescar No hicimos mucha cosa Un poquito bajo es lo malo Pero pues no pasa nada Intentaré ser yo el que habla más Para contrarrestar eso Ok El que está hablando Yo O sea, yo soy O sea, yo Yo Y Paul Él, sí, San Sí Igual ya me vieron en comentarios A mí Aunque no suelo hablar en los videos Ahora me dirán que mal amigo Lo apoyas Es que es lo más probable No, no, si querían Solo lo tengo esclavizado Pero, vale Ayuda por favor Llamar a la policía Ya te corto la otra pata No, por favor Lleva los 20 minutillos de video Lo que probablemente haremos Será un gameplay muy muy largo Como jugamos antes Seis horas incluso O igual básicamente cortar Empezar otro Cortar Empezar otro Y así sabes Exactamente Que una hora nuestra de gameplay O jugar tres horas Y intentar recortarlo a 40 minutos Los videos durarán Como menos de media hora Un poquito por ahí O los videos Que si va bien Incluso se podrán hacer en directo A ver Eh Dejemos a la gente opinar Si quieren Dios largos Muy largos Tipo Y 40 minutos Toda nutria aplastada Tu cabeza Macho Ahora lo ves O sea No, no, no Es que De frente vale Se ve como más chiquitita Pero la miras de lado Pero Ya Es un maldito Turón Y San Recuerda que ahora Tenemos Espera Ven acá Y San Es que No estamos haciendo muchas cosas Me estoy dando vueltas A espiando madera Un de un Y San Mira Hice un poquito de farmeo Off camera Si tenemos estas cosas A la N Pero lo tendrías que cambiar a la tilde Porque a la N Vas a usar los binoculares Estas cosas Estas cosas Estas cosas Son para construir No se preocupen No es nada Del otro mundo Nada de lo que preocupa Exacto Pues Es tipo Construir Luego también puedes Usar una pistola Para matar a los Los dinosaurios Si Cráganme Que viene perfecto Vamos Nos mudamos Vamos Eso te iba a decir Porque No me guste al área Repeluz estará que Ven Pilla la fogata Con la demo Ganizante Igual Las estructuras SS Serán mejores Básicamente Si alguien llegó a ver Hasta aquí Bueno Hasta aquí no Un poquito alante El video que borre Podréis ver como aquí Expone un Bueno Es Espino Vale Vale Espino De hecho Mira A mi derecha Tengo Donde tenía yo Mi antiguo base De hecho Creo que me tiran Al Carcador Dos Sonos De Vale Arquilla Creo No sé El Gigas Quieras decir No Carcacar El tropeo El Toco No Vamos a ver Eso En este mapa 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 ¿Qué es eso? no se estaba estaba ya eso es un tanque de guerra cuando empezamos a jugar este server hace meses empezamos en el nylon con el si pero no lo sepamos a ver si podemos raiderar bonita va a ser es una jaula de tambelo a guau hay un megalodon alfa creado y una cola de agua no vi una cola enorme yo tambien pero no hay nada abajo que es esto otra nutria ah no es un pego mazda aquí no esta el monte eeeh no tambien hables eso es un que pasa o soy yo el unico viendo un ichthyornis ahi paralizando el aire el lagas no eso no es un ichthyornis ah si es creo que es tamea o guau no tenemos un catalejo exacto me gusta un ichthyornis tamea lo seria bien porque es carden prime veratis bueno lo que tenemos ahi chaval os voy a demostrar un poquito el mod de paleoark basicamente prepárate prepárate la cama para arrancar tu prepárate el mod de paleoark basicamente añade variantes de dinosaurios y algunos nuevos como el targosaurus es un rex no loco loco no tiene variantes con mejores stats vale tambien hay un paleoarka crocantosaurus una especie de colaboracion de dos mods pues aqui vais a ver que el para es es mucho mas grande que el para original y este para tiene algo especial es esto que si que se comparto como un para se tendre que comparto corre por tu vida que eso es mas rapido que tu arranca 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 corre 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 oh subete rapido muy muy bueno arranca vamonos pero bueno basicamente hay paleoark para paleoark rex hay de todo vamos a ver incluso paleoark dilos que son grandes que los normales no ahogado aca abajo que? es un admin es un admin tiene una pistola de admin si es verdad lo puedo arrastrar y todo vatarrack no déjalo déjalo alli te das cuenta que tiene el cod mod activado no? se le cruzó el cable se acababa mas cual es la arma de este pep? si esa tal para los que no juegan mucho ar podrían tomar aunque no lo sugiero esta serie como una guia si 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 bueno yo intentare poder buscar alguna manera de que se me escuche mejor ahora acercándome al micro se me escuchara mucho mejor pero lo tengo en la mano sabes como si estuviera cantando y como que no me apetece estar así todo el video jajaja un otro titano es mira un brachio un brachio allá atrás en la playa Ahí podríamos ver también un Brakesaur, de otros mejores botes de Ark, que es Arkadians, de Colexia. Exacto. Que básicamente trae un botón de robos, de una muy buena calidad. Bueno, creo que haces... ¡Oh! ¡Que viene el latinoamericano! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Isan! ¡Isan! ¡No, no! ¡Que se estreche! ¡Que se estreche el camino! ¡Ayúdame a remar! Ok, de aquí, levántate que pillo la cnoa. No tengo, no tengo yo mucho. ¡Es! ¿Que? ¿Que? Tenemos un sarco a la izquierda. Me está saliendo bajo el agua porque no quiero que me secuestre. ¡Vaya cagada yo bajo el agua! ¡Vamos! ¡Píllala, píllala! O mejor no... Es... pisar ahí un sarco al lado y te metiste el agua. ¿Viene? No. ¡Pero si ambos bajamos ahora! ¡Que diablos! Esta caca la tenemos que preservar como un tesoro. Esta caca de titanosaurus. Ven, pilla, pilla. Súbete, súbete. Aquí vamos. Eh... Ahora, estate atento al agua. Vamos a buscar sanguijuelas. Sobre todo con los secuestradores. No, por aquí no hay capros. Creo que he visto una. No, si. ¿Qué? Si, hay salacantos muy chiquititos en este Dario. Yo vi una sanguijuela. Pero me atacó a un Dinosuku y lo maté con un traigo. A ver, creo que tenemos sanguijuelas abajo. No, son salacantos. Ah, son por eso. Salacantos, esta. Es que son enanos. Aquí son súper chiquititos. Intenta buscar por el fondo ya que... XD. Tenemos un... ¡Dinosucus! 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 ¡Corre! ¡No te lo he vuelto! Bueno. Otro dinosaurio, Dark Edition. Este es una máquina de matar, básicamente. Lo maté a uno de nivel bajo con un trike. Justo en estos... Otro titano. Ah, no, ese lo hizo. O sea, el Dinosucus destrozaba. Así va en todo lo que ve. Y Sal. Vamos a cosar el pantano en este mangro. Bájate. Bájate y pa... Pillarme el cabrón. Tendrías que... ...viarte algún... ...tripo de estos. No, sí, sí. Viene con un trípode. No, uno tipo... Que... Un brazo, un brazo, no un trípode. Sí. Pues voy a ir dejando el vídeo aquí ya. Y empezaría por... El primer vídeo. Sí. Así que... Nos vemos a la tarde. Nos recibimos. Seguramente los dos primeros episodios no suba el tirón. Que te subas que hay un Dino. Así que... Hasta el próximo.